Música Venimos acá contando verdad desde marzo Desde marzo, no es que nos acordamos que había un mundial, hicimos un programa No, 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 no Teníamos que cambiar el nombre porque ya caminamos el mundial Llegamos al mundial, ya terminó el mundial y vamos a seguir caminando Pero había que cambiar el nombre Había otros nombres, pero eran tipo, camino a la igualdad, por las jugadoras, para en un poquitito Es mucho Para en un poquitito, es un montón Es mucho Ah, pero, eh Hay que traer una pelota para hacer ojo al caño igual Ojo al caño El caño Ahí está Ojo el caño Ojo el caño, sí, yo no sé modular, pero eso es un problema mío, ¿no? Eso viene desde chico ¿Podés explicarle a la gente por favor por qué ojo el caño? Ay, porque no hay que pensar tanto hoy Hoy el mundo es más rápido, más dinámico No tienen mucha reflexión las cosas Ojo el caño empezó por un maradona, según tengo entendido Que... Nos fuimos Ojo el caño Y después quedó como frase Y bueno, estamos acá ¿Sabés quién más está acá? Se adignó a la durada Vino, boludo Vino a la durada Volvió antes que vos, de viaje Pero no quería presenciar el programa Dijo que no le gustaba más Hasta que no cambia el nombre Él si no viene en internacionales, no viene, ¿entendés? Y bueno, hoy que tenemos otra vez jugadora mundialista Está presente acá Gonzalo Y no lo vamos a... Ay, me estoy a todo No trajo la cámara igual No la hubo una más No la hubo una más Ah, viniste con... Ah, está, está Ah, vino con la cámara No, no sé Bueno, ya que estamos presentando el equipo Nuestra querida Lucila Argiles Que está... Que hoy hoy me va a salvar de un tema ¿Qué pasó? Va a hablar de lo que ella... Ah, sí, sí, sí Que son muchos temas que lo que sabe Todos los sábados va a ver la formativa Te pregunto, Lucila Argiles ¿Cómo estás viviendo este debut de Ojo el caño? Bueno, estamos desde el primer momento Ojo Después de Camino Mundial, obviamente No hubo votación igual Unánime La democracia, no Igual iba a ser una burla No, no, no En estos tiempos es... No es sobrevalorada Porque capaz está muy... Está confundida No es ni para hacer un chiste No Pero bueno, ojo el caño Está bueno, ojo el caño Es una frase que básicamente repetimos siempre El tema es, como dije el programa pasado Vos pasás más de tres horitas con Autaro Sánchez Y automáticamente vas a empezar a decir diferentes frases Conocidas como... Ojo el caño Estamos bien, estamos mal Sé que son parecidas estupideces Pero se te va pegando ¿Qué otros hits tiene? Tranquilos ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Tranquilos ¿Ojo el caño? Sí, son boludeces Igual No, no, no Pero este va a hablar No hay una filosofía También tiene onomatopeyas Sí, sí O te hace... Uy, uy, uy Nada, son frases cortísimas Son tres palabras Claro Tres palabras Y así sacarse el impaiza de nada ¿Te tiene orgullo que un programa como este De semejante calibre? No, no, yo no lo inventé Yo no lo inventé No, no, sería una falta de respeto No, sí, lo inventás vos Hacete cargo No Uso cotidianamente la frase Pero no, no No es mía No, no Bueno Tenemos un programa Esta vamos a tener Ah, ¿viste esta? Mirá Todavía no lo puedo arreglar Mirá ¿Qué es eso? Y no está del otro lado Nadie me dice Estoy hace una hora estoy acá Nadie me dijo nada Mirá Todavía asesoría de vestuario no tenemos No importa Obviamente agradecemos a gran equipo Que tiene aquí Factoría en la operación técnica Es un día complicado en Factoría Porque estoy pasando nada mal Estoy pasando mal ¿Qué pasó? ¿Otra vez verde? Sí Llegando acá al estudio A este set divino que tenemos Hoy notarán la ausencia del banner No importa, no pregunten Pasás por todo un... Hay como una marcha Pero de empanadas Tremendo Hoy es el día de las empanadas acá Hay música en vivo también Sí, sí Factoría está con todo Pero bueno Tenemos un programa un poco más cortito Porque como saben Juega la selección argentina masculina Se viene el debut por las eliminatorias Por ende Esta vez Como queremos llegar también a verlo Y porque además Queremos que ustedes también lo vean Y se preparen y etcétera Y disfruten de este programa También vamos a hacer un programa más corto Vamos ahí a estas ocho, ocho y cuarto Ocho y piquito Y ahí rajamos a la casa de Gonzalo Ciafone Donde nos esperan al parecer Pisas realizadas por La madre de Lucila Ciela Lucila Arquídez Que sale más barata que una alfajora Así que va a haber que cambiar el precio Se lo decimos al aire Es muy barato Y van a ser muy ricas Salí ya en dos fotos con cara de orto Como en todas las fotos de Camino al Mundial Espero que no con el caño cambie Cambie, sí, sí, la comunión Y tenemos que decir Que además de las empanadas Y que hoy hay show en vivo acá en Factoría Se pueden unir al club Factoría Se pueden asociar Quienes nos están viendo por el Twitch de Factoría Tiene varios beneficios Y pueden verlo por el Twitch de Factoría Y conocer los beneficios ahí Excelente, excelente Y vamos entonces con el programa que tenemos Porque dijimos Tenemos entrevistada Conectada desde Brasil Va a estar hablando aquí Lore Benítez Seguramente le damos las preguntas que dejaron En la cuenta de Instagram Tenemos noticias como siempre Se me cayó 30 veces Tranquilos Había mejorado Había mejorado con el tema del auricular Hoy empeoró nuevamente Pero tenemos noticias Y Argentina por el mundo Y como dijiste vos Entrevista a Lore Benítez Que juega en el Palmeiras Bien Ok, entonces vamos a arrancar Porque esto es así Esto es dinámico Porque hoy juega la selección argentina Tenemos como primera noticia Universitario campeón del torneo peruano Le ganó a Alianza Lima Con un estadio repleto Más de 42 mil personas Me muero No lo quiero salvar Hay agua Estoy buscando la neumonía Hace como dos semanas Hay agua si querés Por favor, fíjense Estamos bien Salió campeón del torneo peruano Más de 42 mil personas En el estadio Récord En Sudamérica Ahí jugaron por ejemplo Daiana Chiclana Y Alfaro La arquera de Racing Silvina Las dos pasaron por el juego argentino Silvana Silvana Esto Y ahí vemos el estadio repleto Con ¿Cómo se llama? Mosaicos de universitario Festejando el triunfo en el clásico ¿Qué pasó? Le ganó a Alianza Lima Que Lucila Arquínez tenía muchas ganas de que sea campeón de Alianza Lima Lo dijo Hay que subir que salió campeón de Alianza Lima No ganó Alianza Lima No ganó O sea Las cinco caritas Cinco Y somos cuatro Las cuatro personas estamos acá Está Vicky Ross Rossi Editando Todos los contenidos Todas las cosas copadas Y periodísticas Que ven después en las redes sociales Y Llegado septiembre Momento del año País En el que vivimos Y demás Un día hace calor Otro día hace frío Otro día llueve Otro día hace un quilombo Y bueno Entonces El cerebro empieza a quemarse un poco Y acá Si Lucila Arquínez Quiere que sea campeón ¿Quién? Alianza Lima ¿Alianza Lima? Sale campeón de Alianza Lima Y después tenía ganas De que Huracán le gane a Boca Porque eso fue En programas anteriores Estamos No, pará, pará Yo me equivoqué ¿Te acuerdas? Me equivoqué la localía Pero la pelota No se va No se va Ojo El cani No, no, pará No me sucié de esta manera Es un chiste Es todo ficción acá Sí, no Pero no Esto hay que aclararlo No, bueno, bueno Es todo ficción Después yo te voy a ir a la cancha El sábado Porque es una piba Que va a la cancha siempre Sí De las pocas periodistas Que veo en la cancha de fútbol Sí, el sábado juega El clásico de formativas Va a ser por primera vez El superclásico de sub-14 Bien, invita Mirá la cámara No puedo invitar a nadie Porque no es con público Al aire, en vivo ¿A qué cámara mirás? ¿Cómo? Acá hay una cosa horrible Que me está Viste cuando vas a migraciones Que te mira el cosito Te dice Te saco la foto No, no Me encantaría poder invitar Si sos socio de River O socia Y tenés ganas de ir a ver El superclásico El primer superclásico De sub-14 Y quedarte a ver los tres partidos Porque Reserva también juega Y juega a sub-16 El sábado a partir de las 9 de la mañana Bien Pero no hay entrada En la cancha Auxiliar del Monumental No, no Es para socia Si sos socio Podés entrar en el club Y meterte a ver el partido Pero no es con público Claro, está bien Tiene un montón de socios Así que se puede ir a ver el partido Pero bueno En definitiva Se salió campeón universitario Con un estadio repleto Y le ganaron a Alianza Lima Perfecto Seguimos con las noticias Porque tenemos que hacer Un F5 A un tema Que obviamente Nos involucra Estamos hace semanas Con el tema Es un tema Que obviamente Va a seguir Porque de a poquito A poquito A poco La situación va avanzando Y se trata de El caso en España De Rubiales Y hermoso No en particular De estas dos personas No vamos a hablar de eso Sino que Ya vimos la semana pasada Todo el circo Alrededor de Esta suspensión Que tiene Rubiales Por 90 días Recordemos que es una suspensión Temporal O sea De sus actividades Pero no está desligado De la Federación Española Hay que decirlo ¿No? Porque no sé Como fue el caso En su momento De Martínez Más allá de que los casos Sean súper diferentes En Boca No El chabón fue apartado De sus tareas ¿Sigue vinculado a Boca? Sí Sigue vinculado a Boca Porque estas personas Es muy difícil Que se alejen De estas estructuras Y hoy Hablando de eso Declaró el gil De Dani Carvajal Que es Que juega Bueno Pero es casi Neonazi El chabón Que claro Hasta que no Se expida la justicia Hijo Que son todos Pero no viste No, no viste vos Bueno Pero resulta que Hay una causa Ya en la justicia Entonces Hay que ver Si Dani decide Llevar sus palabras Es increíble Cuando hablen de Vamos a hacer una investigación Al respecto De que querés investigar El chabón La agarró y le puso Si vos no vas a investigar Nada Ni el consuelo Y jugás a la pelota Y agradece Bien Dicho eso La novedad En el caso Es que Destituyeron A Jorge Vilda El entrenador Que salió campeón del mundo Un entrenador Que acompaña Tanto a Rubiales Como a todos los payasos Que en aquella Se bajó Se bajó Sí La tarde Ya se vio que no estaba Que él acompañaba Claro A ver Aplaudir Aplaudió Estuvo ahí presente ¿Por qué cuento esto? Bueno Ya Vilda No es más técnico De la selección española Obviamente Que cuando tuvieron Que anunciar Su Nada Que se iba Del cargo Lo hicieron Diciéndole Muchas gracias Por todo Recordaron Viejas anécdotas Y todo En esa complicidad Que siempre hablamos Nada de Nada de Hacer una especie De autocrítica Ni en pedo Se fue entre aplausos Básicamente el chabón ¿Y qué pasa? Ahora Asumió Bonsetomé Vilda Se atribuye Es una mujer Es la primera mujer Que está a cargo De la selección mayor de España Se atribuye Que Él la eligió Y hay toda una polémica Alrededor ¿Por qué? Porque Al parecer Ella estuvo en esa sala Plagada de hombres Aplaudiendo A Rubiales La asistente de campo De él Digamos Y es quien dirigía La sub-17 Claro En este caso Se le recrimina mucho eso Ella también salió a hablar Salió a decir Y hay muchas declaraciones Off the record De diferentes colegas de España Que dicen Básicamente Me llevaron ahí Y me forzaron a aplaudir Es una situación Que nos asombra No Tranquilamente Pudo haber pasado Digo esto De que Hagan parte del circo Y sea una mujer Que no pueda opinar Ni tampoco expresarse libremente Hoy Está como Supuestamente Con muchas jugadoras Que tienen una posición Un poco contraria A esta asignación De Montse Tomé Como entrenadora De la selección Supuestamente La mayoría De las internacionales No está a favor De este cargo De que esté ella En este cargo De hecho Había otras candidatas Pero Vero Boquet Que jugaba en la selección No en este periodo Dijo que no está Para nada de acuerdo Con la asignación Que esperaba Un aire nuevo Claro Es básicamente Más de lo mismo En el sentido De que es el mismo proceso Ha pasado En muchos cuerpos técnicos De hecho pasó Hasta en Argentina De que se tengan que ir Ayudantes Asistentes Porque no están de acuerdo Con el técnico En este caso No fue lo que pasó Así que bueno Esa es la novedad En cuanto a ese caso Y otra novedad Es que se va a avanzar En cuanto a Esto que le decían A Jenny Hermoso Bueno Se la denuncia en la justicia Perfecto La mina fue Ahora Hizo la denuncia Esto va Obviamente está Muy ayudada Y respaldada Por diferentes organismos Vamos a ir informando En la semana que viene Que pasa con el tema Sí Dice Marisa Lazar Gilda Se cree que inventó el fútbol No Gilda dice que inventó el fútbol Si quiere el Cruyff Bueno Le mandamos un saludo A la gente que comenta en el chat Tenemos otra noticia Lo del Balón de Oro ¿No? No Banini Ah, venía yo Sí Venía yo Bueno, porque ¿Qué pasa? Unas colegas Entrevistaron A Estefanía Banini Ella se expresó Sobre esto de Ya dejar la selección argentina Ya es conocido Lo mismo Lo dijo acá Cuando el programa Se llamaba Camino al Mundial Nada Expresó esta cosa de Viste Tengo que dejar la selección Porque principalmente Siempre lo atribuimos Al tema de su rodilla Sí Que ya tiene cierta edad Y cierto recorrido Y siente que hay un ciclo Que está cumplido Pero Atención Porque Vamos a ver Lo que declaró Estefanía Banini Particularmente sobre La renuncia a la selección Va El adiós Seguramente me costará Porque Entiendo que quizá Deportivamente Uno podría seguir estando Son Son cosas externas Que te hacen alejar De la Celestiblanca Entonces Es un proceso Que sigue doliendo Sigue doliendo Porque No hay nada Como defender La Celestiblanca Pero Pero sí Obviamente Vamos a estar Como hincha Vamos a ver Esos partidos Ojalá que A las chicas Le vaya Le vaya bien Que ya salió El grupo Para Para enfrentar El torneo que viene Así que bueno Como una hincha más Estaremos alentando Gracias Se refiere a Obviamente A estar como hincha Se refiere a Los próximos partidos Que van a ser Por los Juegos Panamericanos Que tendrán que enfrentar La selección argentina Ya una selección Con una Convocatoria Muy diferente Muy distinta De lo que vimos En el Mundial Una selección Que va a jugar Dentro de unos días En Japón Bueno Contra Japón Insisto Una lista Muy distinta Que seguramente Sea la lista Que veamos Después en los Juegos Panamericanos Con alguna que otra Modificación Pero lo llamativo Lo importante Acerca de esta declaración Que tuvo Vanini Fue Que no lo atribuyó Como decíamos A una cuestión física O de la edad O de un ciclo cumplido Sino que dijo Factores externos Que hacen Digamos Da a entender Que hace que ella También se aleje De la situación Lo decimos Siempre Siempre vamos a aplaudir Los avances Las mejoras La realidad es que Todavía hay muchísimo Por hacer Puertas adentro Pasa que claro De la nada A lo que hay ahora Pareciera un montón Pero La falta de estructura La falta de proyecto En una organización Como puede ser La selección argentina También genera Este malestar Que hace que Referentes en la cancha Y fuera de la cancha Se alejen Y lo decimos Con conocimiento de causa De básicamente Cubrir a la selección Si Porque también No es que Argentina ha avanzado Las otras selecciones También han avanzado mucho Y entonces es como que Medio hay que seguir Ese camino Si no Estamos mal Si Bueno Otra De las noticias Es el Balón de Oro Que ya hay Están las nominaciones Para lo que va a ser El Balón de Oro Femenino En este caso Hay 31 jugadoras Nominadas Una de ellas Por ejemplo Es Linda Gaicedo Que fue Una de las figuras Del mundial La colombiana Que juega en el Real Madrid Que De hecho Jugó el torneo Que por ejemplo No 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 jugó Es el torneo No Jugó el torneo De México En el cual Real Madrid Había enfrentado A América De México Bien Y bueno Es una de las nominadas Hay mayoría De jugadoras Españolas Como Aitana Como está Carmona También Reolfe Rolfo Sí Está Mary Ertz También La arquera de Inglaterra Que ganó El Balón de Oro Perdón El premio De Best De FIFA El año pasado Sí Pero bueno En este caso Hincharemos De alguna manera Por Linda Caicedo Creo yo Única a jugar A sudamericana Candidata A ganar este premio Sí Y está Mapilión Por ejemplo Ojo con Salma Ah Está Mapilión También Está Mapilión Sam Kerr Bien Aitana juega Bárbaro El otro día Jugó en la Play Con Lucina Con Aitana Con Mati Un baile Total ¿Se juntaron la gunza? Sí Para la Play No, no invitaron No, no, no Yo lo invité No, no, no Fue invitada Fue invitada Se asomó Se afonía a ser tipo Fue invitada Fue invitada Ah, sí, sí Fue invitada Fue invitada Estoy por morir ¿Eh? Sí, una pregunta ¿El ruido de allá ¿Se escucha mucho? ¿Demasiado? No, no, no Estamos bien Eso no Toma agüita Que no te cuesta nada Es un sobrito nomás Bueno, perdón Por el ruido Si se escucha mucho El quilombito Sí Después ¿Qué más tenemos? Tenemos que están los premios alumni Los premios alumni Ojo acá ¿Están nominados? No, ¿sabés qué? Ah, mirá No, hay nominaciones para programas de fútbol femenino Sí Medios de fútbol femenino Fútbol 1 de 10 pines está nominado Sí Bueno, pero están de femenino Está la terna exclusiva de fútbol femenino Y nosotros estamos acá desde marzo Y no nos nominamos ¿Y por ahí cuenta streaming? ¿No ven el programa? ¿No ven el programa? No, pero pará, pará Es por los seis meses del año pasado Ah Sí, sí, sí Pero escuchá Está promiedos ¿Qué promiedos? ¿Qué? Es espectacular Es espectacular No me dejas terminar Voy a renunciar en vivo No, 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 renuncia Queremos Se van a la concha Se van a la concha No, no, seguí, seguí ¿Qué te pasa, boludo? Estamos en septiembre Pará Que independientemente de este programa Que empezó en marzo Y lo decimos siempre Fútbol hace muchísimo que está trabajando Con el fútbol Hace seis meses atrás Estábamos yendo a las canchas Pará, pará, pará Contame Porque yo esas cosas no las entiendo Por las dudas Hay cosas que no me interesan Y son los premios Si estoy en mi nombre Martín Fierro Ni voy a ir Escuchá Hay una terna ¿Cómo es la situación? Está ¿Qué son los premios alumni? Contame No, mentira Yo sé que son Son los premios de acá De alguna manera Del deporte Sí, sí, sí Pero ¿qué pasa con el programa? No estamos nominados En fútbol femenino está Promiedos Está el femenino Que está bien Viene cubriéndose un montón de tiempo ¿Pero no tiene que ser un programa? Y hay alguien No, no, no Medios, dice Y está Deporte B Ah, Promiedos Está por Está Promiedos Ese es el problema Que Promiedos Es la mejor página De estadísticas De la historia Pero al fútbol femenino No Entonces Pero bueno Está bien No, pero bueno No, vamos a ir Si nos invitan Se van a cagar Si nos invitan Igual vamos a ir Vamos a hablar De las jugadoras Que están nominadas ¿Quién maneja alumna Todo esto? ¿En serio? Ah, igual ¿Qué quiere que estemos Nominados los otros? Sí, boludo Sí, una poncha Claro, ese es el problema Bueno, ahí está No, 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 está nominado Nominan a gente Ahí está Bueno Ahí está Como jugador Para ser nominada Acá Va a ser el último programa De Holcani No porque me voy a morir Tomando agua Sino porque nos van a rajar a nadie No, no, estamos bien Porque esto es un medio Que se autogestiona Se autofinancia Gracias a ustedes Que hacen su aporte Mensualmente en la hinchada Y permiten que un periodismo Que no depende De grandes empresas Ni tampoco de Medios Grupos, ¿no? Empresarios Grupos hegemónicos Grupos hegemónicos Nada Que ejerce su periodismo real El independiente El libre Por ustedes Independencia ideológica Independencia Delincuentes Un pengol Un pengol Barra hinchada Fuera de joda Gracias a lo que ustedes hacen Mes a mes 500 pesos ¿No importa? No, no, no Ni joda Gracias a eso Fuera de joda Pueden hacer este medio posible Un medio que Claramente Esta gente no va a nominar ¿No? Porque hacemos Y decimos las cosas Que hay que decir Estamos, dale Sigamos Ah, tranquilo Está nominada Como jugadora de primera Romina Núñez Dayana Falfán Las dos de Guayurguiza Y la Uina Liberos Otra vez La Uina Liberos Nominada Que le falta un paréntesis Es vigilante Total Como jugadora de primera B Está Natalia Rea Sabrina Maldonado Y Lourdes Rodríguez Las tres Hoy están en primera Porque este premio Es del año pasado Es de No, de la primera mitad del año Me parece No, no, no De los últimos Ah, del año pasado Los primeros Perdón Estamos en septiembre ya De los seis meses Del año pasado Los últimos seis meses Del año pasado Ahí está Ahí está Bueno, nos metemos Con todas las Es un escándalo Está listo El segundo semestre Del año pasado ¿No? Comprobable Bueno, listo Sí, sí Primera C Jamila Ruiz Que está jugando Midland Que ahora no está jugando Midland Me parece que está En Chacarita Porque ya me perdí Después está Florencia Pianello De Talleres Y Luciana Flores Y después tenemos Árbitras Y directores técnicos ¿No? Sí Directores técnicos De primera A Toti Iglesias Juan Palermo Duracán Y Damián Ledesma De Central Tres hombres Hay mayoría de hombres Dirigiendo la primera Del fútbol femenino Con lo cual es lógico Pero No sé si es tan lógico Creo que no Que haya más hombres Que mujeres Dirigiendo No No tiene que ver Con la lógica Eso digo No Después De primera B Está Indiana Fernández Que ya ascendió Está Maxi Luján De Belgrano Y está Agustín Lavagnino Maxi Luján Hoy está en Argentino de Rosario Que igual no Porque le habían Rajado la mierda También No me acuerdo Se tuvo que cerrar La disciplina Argentino de Rosario Así que Es un problema Más grande Te digo Que el problema De Maximiliano Luján O sea En el medio De todo esto Un equipo Del ascenso Decidió dejar La disciplina No porque tengan ganas Sino porque no podía Afrontar gastos El club Y básicamente Nadie se hacía cargo De darle lo que Lo que precisaban ¿No? Entre tantas cosas Que pasaron En este semestre En el femenino En la primera C Está Carlos Castiglione De San Luis Raúl Maiola De Tigre Y Juan Alonso De Remedio Escalada Talleres de Remedio Escalada Ya ¿Qué más? Tenemos árbitras Acá las van a ver En dos lados Porque las árbitras Dirigen Primera A Primera C Primera B Futsal Fútbol de Playa Hockey sobre patines O sea Iban a estar nominadas Era obvio Era imposible Que no estén nominadas Está Roberta Echeverría Con Betina Singari Y María Laura Fortunato En la primera A En la primera B Está Mariela Martino Luciana Petrella Y Luciana Sánchez Que a su vez También está en la primera C O sea Si no ganan un premio Algún premio Le van a tener que dar Porque está nominada En todo Porque dirige Todas las categorías Porque esto es así Así estamos ¿No? Luciana Petrella En la primera C Micaela Belardo Y Sofía Belén Curto Bien Información Bueno Premios alumnos Entonces ahí pasaba Unos premios A los que FUTFEMGOL No está nominado Bien ¿Con qué continuamos? Con la tabla de posiciones Son 7 y media Acuérdate que El programa va hasta 8 y cuarto Y en un ratito nada más Ya llamamos a Lore Benítez Tenemos la tabla de posiciones Porque Básicamente está El torneo Se ha jugado a la fecha Número 3 Y Boca Juniors Lidera Recordemos que Hay dos zonas Zona A Y zona B Es un torneo distinto Es un torneo corto Están los equipos Divididos 10 por cada lado Y va a haber una fecha Intersonal Que es la número 5 O sea este fin de semana No El otro No apujó a la selección El otro Sí Bueno Cuestión que En la tabla general De posiciones En la tabla de posiciones Mezclando las dos zonas Tenemos A Boca Racing Y Boyurquiza Que han ganado Los tres partidos Boyurquiza Tuvo un partido Chivo Otra vez Sí Y no es penal ¿Sabes que no es penal? Para mí La primera no es penal La segunda sí es penal ¿Qué sería? El que hace la de la Serna No es penal Ese no Después hay otra jugada Y para mí esa sí es penal Ah Ok Pero bueno Criterios Independiente San Lorenzo Y Estudiantes El de Caseros Seis puntos Rosario Central Cuatro puntos Igual que Banfield Que Ferro Que Excursionistas Y Lanús River Con tres Recordamos River jugó solamente Un partido Begrano de Córdoba Dos puntos Gimnasia Sat Huracán Estudiantes de La Plata Defensores de Begrano Y de Porvenir Los equipos Hasta el momento Más complicados Recordamos que estos puntos Se trasladan a la tabla General de posiciones Y en la tabla General de posiciones Se deciden dos cosas Básicamente Uno Quien gana Dos Cuatro equipos Que van a descender A fin de año Así que bueno Hay que prestar atención Obviamente a las dos tablas Y que los primeros diez De la tabla también De general de posiciones Clasifican a la próxima Edición de la Copa Federal Sí Que hay un par de equipos Más clasificados Que son River y Platense Ya habían clasificado Central, Guirquiza y Boca Datos Datos Tenemos más datos Porque tenemos La próxima fecha La fecha cuatro Del fútbol argentino Que va a empezar mañana Con el partido De por ejemplo Excursionistas Con Central Se van a jugar A las tres de la tarde En Bajo Belgrano El viernes van a jugar Guirquiza también Contra SAT En Monumental de Villa Lynch El sábado Va a jugar independiente Contra Platense Ese es el partido En el auto Venimos diciendo Esto es un partidazo Y no nos acordábamos Jolera Bueno Lindo partido Me gusta ¿Dónde se juega? ¿En domínico? Sí No, los estadios No se abren acá Bueno, pero yo tengo La esperanza Que un día voy a preguntar Y me van a decir Sí, reina Y después Te compras una bundiola Tenemos un estadio Que se va a abrir Esta fecha Sí, sí, sí Si tenés Paragua Huracán Contra Racing Van a jugar en la quemita Sábado a tres de la tarde Huracán Y comprobarle Cómo te acreditás No No está la información No hay transmisión Y esto es lo mismo Maravilloso Falta para la fecha cinco Como recién decían Pero es intersonal Y es de clásicos Abramos los estadios Lo estamos pidiendo Dos semanas antes Para que tengan tiempo No, hay una Sí, hagamos un pequeño paréntesis Y el partido El otro día Yo tengo la teoría De que hay un partido Que no se jugó Salió cero a cero Ese partido No hay información No hay goles No hay goles Llovía un montón Ese partido Se jugó en Pontevedra No Se simuló ese partido Dicen que salió cero a cero Lo jugó la inteligencia artificial No es real No hay transmisión No se jugó en el estadio Llovía Imposible que se haya jugado Es una teoría Sigamos Y después quiero hacer un paréntesis Lanús con estudiantes de caseros El sábado Y no me da más la cabeza El porvenir El porvenir al otro día El lunes a las 12 del mediodía Que van a jugar estudiantes Contra Banfield El 1 Tremendo Se abrió Bien Hay que llevar con agua Granizo Tampoco vamos a festejar algo Que debería ser noticia Trecipita en granizo Y también va a jugar el lunes Boca en Casa Amarilla Y defensores de Belgrano Van a jugar el martes A las 12 del mediodía Bien Esa es la fecha 4 ¿A cuál vas a ir? No sé Creo que a River No sé Si afones ¿En cuál vas a fotear? Excursio Central Excursio Central mañana Bien Y también cree que va a River Te están reclamando, ¿no? ¿Ya te reclaman? Sí, que no Se hace lo humilde ¿Lú? Tengo formativas el sábado En River Y después el domingo También voy a tener que ir a River Quería ir a ver La Tense Pero no puedo ¿Qué te pasa? No, no No hice nada No hice nada No hice nada Eh, pará Yo quiero tomarme un segundo Ahí está Es un ambiente chico Nos conocemos todas En general Todos también No, no Pero en serio Hay clubes Que tienen A ver Hay clubes Que tienen gente Muy peor adentro Que dicen Vamos a poner el estadio Bárbaro Si te pongo el estadio Traeme a la tele Sabemos que hay menos partidos Este de campeonato Que se televisa Bueno, ya el campeonato anterior Menos partidos que se televisan Bien, traeme a la tele La tele ese día No puede Entonces el club dice Pero pará Te estoy abriendo el estadio Y vos no me traes la tele Tengo que jugar O sea ¿Para qué te pongo el estadio? Digo Es un gasto también Se entiende Está bueno que lo televisen Digamos Tiene que haber como medio que una Como que de todas las partes ¿Viste? Sí, sí O ponen el estadio O va la tele O como que nunca se dan Todos los factores También entiendo mucho A diferentes delegados Delegadas Que te dicen Que hicimos por el estadio El tema que El horario me dan No sé Ponele Martes Tres de la tarde No va la tele Tengo que autogestionar el streaming Un saludo grande a Meru Caller De Chocato Todo eso Digamos Es realmente difícil Tienen que darse Un conjunto de factores Para eso está bueno Que dialoguen Y se ponen todos En una mesa Y están en la misma sintonía En la misma página Porque si no realmente es complicado Acá en este medio No es que solamente contamos cagadas No, al contrario La verdad es que nos reímos bastante Para todo lo que pasa Y siempre que hay buenas noticias Las traemos Y les contamos Y nos alegramos muchísimo Los pueden ver en las redes Pero se está haciendo Particularmente difícil Este torneo Vos lo dijiste la semana pasada Hay equipos que O no acreditan O no dejan cobertura O deciden no responder Entonces vos tampoco Podés ir a cubrir Hay cancha Que es imposible jugar Que eso aparte Perjudica el desarrollo Del juego Y a sus jugadoras Hay horarios Que son imposibles Esto La noticia de uno Que se abre Después de no sé cuánto tiempo Se dieron cuenta Bárbaro Lunes 12 del mediodía Está jodido Realmente Está muy jodido Y cada vez son menos Los partidos que se televisan Cada vez son menos Los clubes que acreditan Cada vez son menos Las colegas Que pueden ir a la cancha Porque también No les coincide Con otros laburos Para que tengan ese tiempo libre Se cayó algo Nada No Es De verdad Es complicado Es complicado Y las noticias No son siempre Las mejores Aparte No Y además Es algo que leí ayer Que no vamos a decir El nombre del club Para que no pase Y cuando pase Sí lo vamos a decir Parece que hay uno Que se está abriendo mucho Que porque llegó un técnico Nuevo ahora el masculino Se va a dejar de abrir Y eso No Es terrible Madelón ¿Cómo decís? ¿Por qué no tengo que decís? Pero no Es que no sé si está Es así ¿Qué? Está confirmado A ver Hay un Por redes sociales Nos enteramos Que vimos lo mismo Si sucede Es un papelón Pero bueno Sea el club que sea Si llega un técnico Al masculino Y decide Que automáticamente El femenino Pierda el lugar Que no Que se ganó Que se merece Es el lugar Es el lugar que le corresponde O sea Deberíamos indignarnos Como personas Pero al margen Socios Socias También de ese club Deberían juzgar Sin indignación Era un espacio Que estaba conquistado Y de repente Puede estar en peligro Es un retroceso Muy grande No Acá celebramos muchas cosas Que hizo gimnasia De hecho Con el mercado de pase Pusimos muchas novedades De gimnasia Porque es un club Que informa Muchas cosas Y criticamos Bastantes estudiantes De hecho Así que esperemos Que no dejemos De celebrar La gimnasia Porque sería un cagadón No Está pasando eso mucho Como que damos un paso Para adelante Y tres para atrás Y realmente Se complican las cosas Pero Ahí vamos a estar